Y ahora con una palma, paso lateral y palma que resuene Se desvivió y decidió batirse en vuelo con el mar Eso está guapo Y recorrer el mundo en su venero y navegar Y navegar Y se marchó y a su árbol en el agua Ya que el miedo descubrió Y adiós así, estén cerca Otra vez por favor Y se marchó y a su árbol le llamó Y en el cielo desconegó y abrió Y se marchó y a su árbol le llamó Y se marchó y a su árbol le llamó Y se marchó y a su árbol le llamó Y se marchó y a su árbol le llamó Y se marchó y a su árbol le llamó ¡Gracias!